Son las 9 de la mañana con un minuto. Muchas gracias por continuar con nosotros en la transmisión de Poder Informativo en su primera edición a través de la Grande de Tabasco por el 89.7 de su FM. También agradeciendo a quienes siguen esta transmisión en el canal 10 de Comalcalco, Cable Sur y en www.grupobx.com. Le había anunciado, está con nosotros Ignacio Lastra Marín, él es director general de Zonas Tropicales de La Zagarpa. Lo hemos invitado a platicar un momento con él, aceptado con mucho gusto. Muy buenos días, Don Nacho. Muy buenos días. Ignacio de Jesús Lastra Marín, originario de Emiliano Zapata, es ingeniero agrónomo, soctecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Chapín. Concursó un posgrado orientado a la producción animal en el colegio de posgraduados, perteneció al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Igualmente se ha desempeñado como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, en zona tropical. Experto en forrajes tropicales, coordinador de las zonas Golfo y Pacífico Sur. Jefe de campo experimental Pichucalco Chiapas, Matías Romero en Oaxaca, Huimanguillo, Tabasco. Director de investigación en Tabasco también. Ha sido catedrático de la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores, Coctitlán, en la Maestría de Ciencias de la Producción y Salud Animal. Dirigiendo también una tesis a nivel maestría y dos a nivel licenciatura. Se ha desempeñado como delegado de la Zagarpa, tanto en Tabasco como en Veracruz. También ha sido director de ganadería de la Zagarpa, así como secretario de desarrollo agropecuario, folestar y pesquero aquí en Tabasco. Director General de Zonas Tropicales actualmente de esta dependencia federal. En la iniciativa privada ha sido director de operaciones de la empresa Lácteos Grupo Latinlac. Evamex, presidente de la industria lácteas de la Cámara Nacional de la Canacintra. Vicepresidente nacional de sectores y ramas industriales. Vicepresidente nacional de comités, comisiones y representaciones. Es miembro de, entre otras organizaciones de la Canacintra. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Federación Internacional de Lechería y el Consejo Agroempresarial de Mesoamérica y el Caribe. Por mencionar algunos de los cargos de don Nacho Lastra, como lo conocemos comúnmente. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder platicar con este gran auditorio que tiene poder informativo. Ignacio Lastra, como director general de Zonas Tropicales, hay una serie de apoyos que se impulsan para estas zonas. Justamente, ¿de qué se trata? Se trata de hacer una mezcla de recursos económicos. Nosotros trabajamos mucho en potencializar el crédito. El crédito se da de la siguiente manera. Se presenta un proyecto en la ventanilla, puede ser en Financiera Nacional, puede ser en FIRA y se hacen las mezclas de la siguiente manera. Cuando un productor o es un pequeño productor, se le otorga hasta el 50% de subsidio directo. Se llama apoyo a la producción y el resto se divide. Dicen las reglas de operación que al menos deben poner los productores en una cuenta, depositar sus recursos del 20%. Y normalmente el 30% es un crédito solicitado. De tal manera que están dirigidos a la infraestructura productiva, está dirigido a la parte de viveros muy tecnificados. Por ejemplo, aquí el cacao, la palma de aceite, cocotero. Se establece en los viveros, se les apoya. Se ve que las variedades que se vayan a utilizar sean de alto rendimiento, que sean precoces, tolerantes a algunas enfermedades. Y posteriormente se les apoya para la siembra en campo. Y si en el caso de la palma de aceite, que puede pasar dos años que no está productivo, se le da una parte de acompañamiento durante los dos años. Cada año tiene que presentar su solicitud para que le dé mantenimiento hasta que la planta empiece en producción. ¿Esto es en base a convocatorias o de forma permanente se presentan los proyectos y las solicitudes? De hecho, en este momento deben estar preparándose los productores para que tengan sus proyectos. Las ventanillas se aperturan la primera semana de febrero y se lanza una convocatoria. En el mes de enero se establecen allí los procedimientos. Nosotros a partir del mes de septiembre tenemos que solicitar, vía oficialía mayor y Hacienda, los recursos de inversión para el 2018. Y estos recursos se ponen disponibles más o menos a finales de noviembre, la primera semana de diciembre. Sabemos cuál es el tamaño del presupuesto. ¿Hay una bolsa? Hay una bolsa y esa bolsa queda, dice siempre en el PF, en el programa de egresos de la federación, establece precisamente la obligatoriedad de generar reglas de operación. Estas reglas de operación se publican en el mes de diciembre y para ser llevadas a cabo de enero a diciembre de cada año. Entonces se aperturan las ventanillas, hay cierre de ventanillas más o menos en el mes de marzo y posteriormente empieza un proceso de dictaminación. Se sube la información directamente a un sistema. Este sistema nos dictamina las mejores calificaciones y después salen los apoyos. En el caso de nuestro componente se entrega primero el 60%. Comprueban el 60%, inmediatamente se les entrega el 40% adicional. De hecho estamos ahorita en esa parte, a algunos les falta el 60%, pero la gran mayoría ya están entregándose el 40% para concluir este año. Hay una gran solicitud de los tabasqueños, productores tabasqueños. ¿Y en qué tipo de producción es donde más se abocan a presentar las solicitudes de proyectos de apoyos? Es un programa que llega a tener hasta 1.100 millones de pesos. La demanda que tenemos es superior a los 5.000 millones de pesos. Entonces esto nos hace que... Hay una revisión muy minuciosa. Hay una revisión muy minuciosa y además hay una parte importante en las reglas de operación. Primero en tiempo de entrega de su proyecto, primero en derecho. Y después vienen las calificaciones. Pero hay una parte fundamental. Tienen que entregar la documentación completa. Este año les recuerdo a todos los productores, mujeres y hombres, que tienen que acudir a los CADER a registrarse en el padrón único de beneficiarios. La Secretaría, el secretario José Calzada Rovirosa, impulsa el día de hoy para saber cuántos son los productores en México. Se tienen que registrar, pasar a las ventanillas, se les da automáticamente un folio, ese número les sirve para presentar su proyecto y eso hace que ya no tengan que entregar la documentación básica. Dónde está el predio, quién es el dueño, el nombre. ¿Se pueden hacer convenios? Sí, sí se pueden hacer convenios. Si alguien tiene el predio y dice lo rento y convengo, se hacen y se aceptan los convenios. Si en algún ejido, alguna persona, todavía no tiene el dominio pleno de la tierra, entonces la Procuraduría Agraria es la que califica y nos manda un escrito donde nos dice la Procuraduría, el fedatario para decir quién lo trabaja es el comisariado Gidal. Y si el comisariado Gidal extiende una carta donde dice fulano de tal tiene el dominio, él tiene el derecho de recibir los apoyos. Sí es un trabajo fuerte, pero se va a estar reduciendo muchísimo porque el productor ya no va a entregar cada vez que vaya a solicitar los apoyos. Es un trámite único, ¿no? Es un trámite único ya. Entonces, básicamente, se tiene que concentrar en su proyecto y en la solicitud. ¿Hay un acompañamiento en este tipo de trámites? Porque mucha gente del campo, pues, obviamente, desconoce de ciertos trámites, ciertos requisitos, de ciertas acciones. ¿Hay un acompañamiento de cómo hacerle? Sí, y en las reglas de operación establece tres tipos de productores. El productor muy pequeño que necesita un apoyo para salir adelante menor a 30 mil pesos. ¿Esos recursos son a fondo perdido? Son a fondo perdido. Sí, esto es lo que en los acuerdos comerciales establece el esquema del apoyo a las economías del país. Entonces, van a fondo perdido y lo que se hace es lo siguiente. Aquí el productor muy pequeño que necesita hasta 30 mil pesos, solamente tiene que poner en una hoja a mano el título del proyecto, el objetivo, dónde está ubicado el sitio, qué persigue, qué va a necesitar, y pone la relación de lo que quiere comprar, lo que quiere adquirir. Y en eso, se entrega el recurso al 100%, no se le pide a ese productor lo que a los demás se les necesita solicitar. Por ejemplo, que estén al corriente de sus responsabilidades fiscales, pues, no las va a poder. Entonces, se le exime de ello. Hay otra parte, la ley, que dice que tiene que estar al corriente de sus cotas en el Seguro Social. No se le exime... ¿Ese para el caso del pequeño productor? El pequeño productor. ¿Que serían, en este caso, productores de qué tipo? Vamos, si hacemos la estructura económica, tenemos una economía social en Tabasco. Esta economía social es aquel pequeñísimo productor que puede ser ejidatario o muy pequeño propietario y está en la segundo nivel. El primer nivel, ese lo atiende Cedesol. Es el que necesita el recurso para la alimentación, es el que necesita el recurso para apoyarlo en salud, es el que necesita el recurso para la educación de sus hijos. El siguiente nivel, que representa un 20% del total en Tabasco, ese es el que se le otorga para el traspatio, para sus hortalizas, para sus aves de corral, para una incubadora, por ejemplo. Ese está perfectamente bien identificado y ese es el que necesita menos de 30 mil. Hay solicitudes, por supuesto, de 8, de 10 mil pesos, que sin problemas se les apoya a los productores. ¿Qué tiempo tienen que esperar de que presentan la solicitud? Más o menos son tres meses de que presentó la solicitud a que empiezan a salir los recursos económicos cuando son atendidos en forma directa por la dirección general. Cuando pasa, si fuera financiamiento, que esos no lo tienen, ellos tardan un poco más, más o menos, que presentó la solicitud alrededor de seis meses posteriores, empiezan a fluir los recursos. Y hay una parte operativa de nosotros para ellos, que es el fideicomiso de riesgo compartido, CIRCO. CIRCO también llega a tardar entre cuatro y cinco meses en otorgar los apoyos. Tenemos varias ventanillas. La idea es que el productor no se retire o no tenga que acudir hasta la capital para poder solicitar sus recursos. Eso es en los municipios, ¿no? En los municipios lo pueden hacer aquí en la ciudad de Villahermosa, lo pueden hacer, por ejemplo, Financiera Nacional está en Cárdenas aquí y en Zapata. FIRA sí está aquí en la capital. CIRCO está también aquí en la capital. Pero los CADER también pueden presentar sus proyectos sin mayor problema. Son las nueve de la mañana, perdón, con catorce minutos. Estamos platicando con el director general de Zonas Tropicales de la Zagarpa, Ignacio Lastra Barín. Vamos a hacer un corte. Seguido vamos a seguir platicando de más proyectos, de más programas, justamente de esta dirección. No le cambie, continúe con nosotros. Son las nueve de la mañana, con dieciocho minutos avanzamos. Seguimos platicando con Ignacio Lastra, Marín, director general de Zonas Tropicales de la Zagarpa. Le envían saludos al ingeniero Nacho Lastra, dice, de parte del químico Alfonso Gutiérrez Cujo, su gran trayectoria y conocimiento en la administración del Estado. También nos dice, felicitación para el ingeniero Ignacio Lastra Marín, el cual conocí un día sábado, hace como tres semanas. Buenos días. No me dice todavía quién le manda saludos. También dice, hay otro saludo para el ingeniero Nacho Lastra, que conoce su amplia trayectoria en beneficio del campo. Nos dicen, le estoy escuchando desde Huimanguillo. Bueno, piden una información que en un momento le voy a proporcionar una información que nos dijo nuestra compañera Susana Leo. Dice, a mí me parecía, es otra persona, me parecía un gran candidato a gobernador, el ingeniero Nacho Lastra. Bueno, son parte de los comentarios que hace el auditorio. Sobre otro nivel de productores, ¿hasta cuánto pueden tener los productores? El siguiente nivel es arriba de 30 mil hasta 400 mil pesos por solicitud de proyecto. Ese ya el proyecto sí necesita lo que se llama el proyecto simplificado. Es algo muy sencillo, que es llenar la información, en los cuadros viene, pero viene un plan de negocios. Es un formato, viene anexo en las reglas de operación y ese se llena completo, lo firma el productor y lo entrega. Aquellas personas físicas o morales que solicitan un poco más de recurso, que es ya el productor un poco más grande, que puede llegar hasta 8 millones de pesos, eso ya es un proyecto completo. Ya es un plan de negocios que tiene que tener un flujo financiero, la recuperación de los recursos y ese es totalmente concrédito. Los productores de superiores a 30 mil pesos se les puede otorgar dependiendo del sitio donde se encuentren. Es decir, si tenemos una zona catalogada como alta o muy alta marginación, automáticamente el apoyo es hasta el 70%. ¿Aquí en Tabasca hay un exasor? Sí, los tenemos y hay municipios también ubicados sin hambre en el programa y también esos tienen el derecho hasta el 70%. Generalmente los vamos a encontrar, por ejemplo, en las zonas de Tacotalpa, en donde tenemos zonas también de etnias, también allí es el 70%. Vamos a encontrar este tipo de productores en Nacajuca, etc. Estos están catalogados, están registrados ante el padrón que emite el Inegi y con ese nos basamos. Ahí dice que comunidades, nombre y con eso lo establecemos y tenemos el formato. Es CONAPO específicamente que nos da la instrucción y el que lo publica es el Inegi. La otra parte que es importante, vamos a hablar de los proyectos, por ejemplo, ya de pequeñas agroindustrias. Ahí entra también apoyos importantes, por ejemplo, apoyo a queserías, apoyo a las pequeñas extractoras de aceite, por ejemplo, de palma. Se puede hacer para la pasteurización de agua de coco, se puede apoyar para la parte de extracción de aceites del cocotero, se puede apoyar para pequeñas agroindustrias, para la transformación del cacao en cocoa y manteca. Es decir, hay una oportunidad bastante grande. Y hay el interés de los productores de apostarle a la agroindustria. Generalmente conocemos a queseros, pero de otro tipo no se conoce mucho. En Tabasco el negocio realmente es el queso. La leche... Tenemos el cacao, tenemos por ejemplo la producción importante de palma de aceite, pero nada más se produce aquí. Es correcto, pero ya hay dos extractoras. Y una en el ejido Jalapa. Está en Jalapa y también la otra está en Emiliano Zapata. Y ya las dos están operando. Y las dos están vendiendo aceite crudo de extracción. No lo tenemos todavía en la parte final, que es la refinería. Necesitamos pensarlo bien. Más o menos los múltiplos son de la siguiente manera. En Palma, por cada 500 hectáreas se necesita un centro de acopio. Por cada... Al menos 5 mil hectáreas una extractora. Y por cada 70 mil hectáreas una refinería. Esto es lo que necesitamos mantener. Tabasco ha crecido y va bien en la parte de la siembra en campo. Va muy bien. Realmente, si vemos cuando alguien tiene alrededor de 30 hectáreas, la generación de empleo está en 10 personas. Cuando lo comparamos con la actividad ganadera, por cada 60 hectáreas tenemos dos o tres empleos. La agricultura genera más empleo. Y esta es una de las acciones fundamentales en estos tiempos que las empresas petroleras se fueron de las zonas petroleras del país. Sí, porque apostamos al petróleo. El petróleo, la industria, mejor dicho, se ha reducido en número de empleo bastante importante, que nos ha pegado muy fuerte. Hay buenas noticias con este hallazgo recientemente de un yacimiento bastante importante, pero ya estamos probando de que hemos comprobado de que el petróleo es para siempre y que debemos apostarle a la vocación que tiene Tabasco, que es justamente la agroindustria al ser productores, que se abandonó. No, totalmente. Y hoy también es importante decirlo, las zonas económicas especiales, ya Tabasco está dentro de las zonas económicas especiales. Ya existe un decreto donde el presidente incluye a Tabasco como zona económica especial. En esa zona económica especial, fuera del puerto, debe de estar el sitio que hay que invertirle para que tenga patios de maniobra, para que tenga agua, luz, drenaje, gas, para que tenga una conectividad muy clara, con buenas carreteras, autopistas deben de ser, para que tenga ahí el tren de carga, para que estén los barcos. En Tabasco tenemos que trabajar mucho en el transporte hacia el mercado internacional en contenedores. En contenedores nos permitiría salir con una diversidad de productos. Llenar un barco es un trabajo muy intenso y solamente los plataneros lo pueden hacer, pero le falta continuidad. Entonces, se pierden los mercados y no hay continuidad. Y se pueden llenar varios contenedores con piña, con limón, con plátano, se puede exportar papaya, se está exportando papaya a Canadá, desde el Plan Balancante-Nosique. Algunas zonas de aquí de la isla tienen una papaya excelente para la exportación. Entonces, se podrían llenar varios tipos de contenedores. La pimienta, que realmente es un negocio, vamos a decirlo de esta manera, secundario, porque están como sombra del cacao, están colocados en los alambrados que dividen los potreros, etc. Pero se exporta a Alemania este producto. La miel tabasqueña es de gran calidad. Hace poco, Tabasco sacó el primer lugar en calidad de miel presentado precisamente a nivel nacional. Y fue un productor de allá del Plan Balancante, Edén Alvarado. Edén está trabajando muy bien. Ese es un microclima del estado de Tabasco, que es parecido a las condiciones de Campeche, una parte de Yucatán. Y esas son zonas menos húmedas. Y eso nos da una mayor calidad, fundamentalmente, en la miel. Pero tenemos una enorme diversidad de floración. Y ahí se encuentra algo que es la miel de la península, el tajonal. Esa flor da una calidad extraordinaria. Ahí está. Es una oportunidad para crecer en miel. Ha pasado ahorita la península por un periodo muy complicado en los mercados de exportación. Esto es una oportunidad para Tabasco para poder crecer sustantivamente. Las zonas económicas especiales tenemos que trabajarla con entrega. Este año arranca con recursos federales, probablemente a fin de año. Pero a partir del otro año ya se establece un presupuesto permanente para ir creciendo. Quien invierte en esas zonas con industria o agroindustria de la transformación va a tener beneficios muy importantes. El ICR se va a dejar de pagar durante 10 años. El EI a partir del onceavo hasta el quinceavo año pagan al 50%. Tasas de intereses al 50% del valor de mercado. O sea, sí hay una oportunidad muy importante para desarrollar agroindustrialmente. Esto lo hemos venido platicando con los empresarios de Tabasco. Lo hemos platicado con empresarios que quieren venirse a Tabasco a invertir. Y esto, la finalidad que busca el presidente, fundamentalmente está dirigida a que las zonas económicas especiales nos generen mayor oportunidades de riqueza, mejores empleos, a que tengamos ocupada a la gente y no desocupada. Y esto nos genere condiciones difíciles para poder trabajar y laborar. Tenemos que trabajar en esta dirección enormemente. Necesitamos estar incorporados de lleno a las exportaciones a los mercados agroalimentarios. México como país está cerca de los 30 mil millones de dólares anuales de exportación. ¿Cómo cambió nuestras proporciones? Hace algunos años México tenía como el mayor generador de divisas al petróleo. Hoy el mayor generador de divisas es la industria automotriz. Esos son los armadores de vehículos y exportadores, pero generan mucha mano de obra. El segundo lugar son todavía las remesas. Y en tercer lugar ya es la parte agroalimentaria. México, hoy todas sus balanzas internacionales son positivas. Todas, sin excepción de ninguna. Y esto no había sucedido en la historia reciente que México tuviera balanzas totalmente positivas. Es decir, exportamos más de que lo importamos. Y Tabasco se debe de incorporar con mayor intensidad a la producción de productos que vamos a tener que clasificar. La piña es un gran mercado, los limones son un gran mercado, la pesca y sobre todo la acuacultura. Es decir, hacer actividades de producción de peces bajo condiciones controladas en el mar, en nuestros ríos, en nuestras lagunas. Es un gran negocio. Tabasco ha crecido tremendamente en la producción de peces, específicamente en tilapia. Pero hoy hay un hostión ya que va mejorando su presencia y se está produciendo bajo condiciones controladas. Muy bien, don Ignacio Lastra, estamos llegando hacia la parte final. Y en la recta final me gustaría preguntarle algunas cosas que también últimamente está relacionada con cuestiones partidistas. Se ha notado usted en la lista de los posibles aspirantes, ha alzado la mano, como decimos coloquialmente. ¿Cómo ve ahora que ya ha empezado a renovar dirigencias municipales, algunos sectores? Estaba letargado, me parece, su partido viene a contracorriente. Alza la mano usted en condiciones bastante difíciles su partido, ya que ha perdido por primera vez el poder aquí en Tabasco. Sí, sin embargo, la oportunidad está. La oportunidad está, tenemos que seguir trabajando al interior, tenemos que abrirnos mucho a escuchar voces, a escuchar propuestas. El proyecto para Tabasco, para el desarrollo, es fundamental para el desarrollo económico. Yo diría que hay cuatro factores fundamentales en los que tenemos que enfocarnos. Yo le digo que hay una acción que se llama armonización. Y la armonización es evitar tantas diferencias que traemos. ¿Las hay, don Ignacio? Sí, sí las hay, por supuesto que las existen. Estas las tenemos en la parte de educación, en la parte de salud, pero al interior estamos divididos. Estamos divididos, necesitamos armonizarnos enormemente los tabasqueños, tenemos que echarnos para adelante por Tabasco. Los asuntos meramente personales no deben entrar en las negociaciones. Tiene que entrar la visión de Estado, tiene que entrar el proyecto que es Tabasco, el desarrollo. Y tenemos que sectorizar nuestros estratos económicos, el social en transición, el de mercado. Y tenemos que hacer el gran proyecto de desarrollo. Y nos necesitamos todos los tabasqueños y todos los sectores económicos de Tabasco. ¿Varios años, ya cinco años ya del cambio de poder aquí en Tabasco? ¿Siguen todavía los tabasqueños enconados entonces? No creo que sea este periodo. Traemos varios años. Traemos varios años donde las diferencias son muy fuertes. Cuando uno platica directamente con la gente, viéndola a los ojos, hay enojo, hay irritación. Y esta irritación se manifiesta de varios años hacia atrás, no este periodo. Y se ha ido cada día acentuando más. Y lo que está haciéndose, o lo que estoy mirando, es que cada día la participación se va reduciendo. Los tiempos también, desde la época de los años 84, 86, empieza un periodo de lo que es mi partido a reducirse paulatinamente y a perder espacios. Y cada día se ha ido, desafortunadamente, haciendo más pequeño. Yo comentaría, siempre se vio tres grandes facciones. Se tenía la izquierda, el centro, la derecha. Los partidos de izquierda, más bien, el grupo de izquierda se fue a partidos diferentes. Y los de derecha también. Y el centro está bastante confundido, falta inclusión, falta escuchar voces y que nos permita, juntos, proponer cosas nuevas. Si competimos en Tabasco, y voy a hacer algunos ejemplos, si competimos en Tabasco y empezamos a hablar mal de la actividad productiva, si hablamos mal de lo que estamos realizando, no estamos compitiendo con Japeche, con Chiapas, estamos compitiendo con el mundo. Y esto nos hace que se nos caigan los mercados, nos bajen los precios. México ni Tabasco ponen los precios en nada en el mundo, ni del petróleo. Entonces, tenemos que hablar bien para poder salir unidos, primero a México y después, por supuesto. ¿Y eso se puede lograr? Hay que trabajarlo, hay que seguir trabajando intensamente por mejorar las condiciones, hay que transmitírselo a la población, necesitamos armonización, motivación. Hay personas que ya están de brazos caídos, que dicen, no me interesa nada. Y si vemos a los jóvenes, que es una parte fundamental de Tabasco, es el hoy y el futuro de Tabasco, si hacemos una clasificación de ese 30% que son los jóvenes de Tabasco entre 18 y 25 años, el 60% no quiere participar en nada. Están cansados de los políticos. Están cansados, hay hartazgo y que no ven reflejado en sus condiciones la inclusión. Hace unos días estuvimos en un evento maravilloso y fueron tabasqueños a participar, llevaron cuatro proyectos. Aquí un grupo que se llama Crece Tabasco, se lanzó una convocatoria por parte de ellos, la acompañamos, esta convocatoria, en cuatro universidades, tres públicas y una privada. Se seleccionaron los cuatro grandes proyectos. El evento se realizó en Guadalajara y llevaron sus cuatro proyectos. Pero al llegar allá se dieron cuenta que había otro nivel de competencia. Y ahí mismo, en una zona que se llama Jacatón, ahí hicieron un proyecto para el financiamiento a jóvenes. Quedaron nuestros tabasqueños, para que vean la calidad que tiene nuestra gente, de universidades públicas o privadas, quedaron en el décimo lugar. Pero ¿saben cuántos fueron a competir? 12 mil. La calidad existe. Los tabasqueños están bien. Nunca habían visto un evento donde llegan 30 mil jóvenes de México y del mundo. Necesitamos hacer lo que se llaman viajes del conocimiento. Necesitamos salir de Tabasco. Necesitamos apostarle a que por la visión, por la competitividad, empiece el joven a incursionar en las actividades de talento, creatividad. Es impresionante lo que allí vimos. Por ejemplo, el número uno de lo que se observó es los videojuegos. Y ellos llevan su software. Ahí están trabajando y ahí están jugando. Pero están las empresas comprando. En ese momento, Jalisco tuvo 2 mil empleos contratados por las empresas. Más otro tanto que contrataron, compraron lo que fueron a llevar para competir. Ahí estaban los grandes cazadores de talento. Ahí vieron a los tabasqueños. Ahí estaban 6 tabasqueños concursando con sus dos instructores, que también son tabasqueños. Esto es la oportunidad que tenemos. Yo estoy seguro que tenemos que motivar. Tenemos que intensificar la actividad para unirnos. El orgullo de ser tabasqueño lo tenemos que echar para adelante con toda la intensidad. Nacho Lastra no va a cesar. Algunos le dicen que es un soñador. Pero el sueño lo voy a hacer realidad. Pues muchas gracias, don Nacho, por haber platicado un momento con nosotros en Poder Informativo. Como dice Claudia, éramos uno de los más ansiosos de poder conocer un poco más de las zonas tropicales, de los que impulsan y también platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le quiero dar lectura antes de mandar al corte de los mensajes que le mandan a decir. Muchas felicidades. El ingeniero Ignacio desde Macultepec, donde estamos unidos por la seguridad. Le apoyamos para que siga adelante con los apoyos que nos ha beneficiado en el campo de las familias de 70 Medi. Feredi López Zurita. También dice, mandan otra felicitación. Un agradecimiento al ingeniero Lastra Marín por su apoyo a los comités vecinales. También de Macultepec, la señora Yolanda, que les está escuchando, dice, le mandan también felicidades. Yuli Landero. Quiero agradecer el apoyo a Alfonso Cup por invitarme también a los talleres de autoocupación. El ingeniero Lastra nos hace el favor de traernos hasta el municipio de Tenosí, que estamos necesitados de capacitación. Queremos aprender. Queremos aprender. Gracias, Nacho Lastra. Estamos con usted, nos dice. Y, por supuesto, dice, muy buenos días. Para hablar es muy bonito, dice. Pero para cumplir nunca lo hacen. Nunca todo es yo, yo, yo y el pueblo en el olvido. No creen, dice, que se pueda cumplir las cosas que dicen en el programa. Pues, muchas gracias, don Nacho. Estaremos una, ojalá en una próxima ocasión. Claro que sí. Estaremos platicando con usted. Son las 9 con 40 minutos. Vamos a la pausa y regresamos. Todavía tenemos en la parte final más información. No le cambie.